Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la ceremonia conmemorativa del 25º aniversario del Colegio Mexiquense. Para dar inicio a este evento, presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta tarde en el presidio. Damos la más cordial bienvenida al actorio Ernesto Monroy Llorieta, subsecretario de Educación Básica y Normal y representante personal del licenciado Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado de México. Se encuentra con nosotros el doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Celebramos la presencia del doctor Javier García Diego Dantán, presidente del Colegio de México y miembro de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense. Nos distingue con su presencia el doctor Eduardo Gás Capliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense. Recibimos la grata presencia del licenciado José Gustavo Vargas Cruz, presidente municipal constitucional de Sinacantepec y miembro de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense. Asimismo, nos acompaña el licenciado Alfredo Varanda García, exgobernador del Estado de México. Nos es muy grato saludar al maestro Ignacio Pichardo Pagasa, exgobernador del Estado de México e integrante de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense. Del mismo modo, nos complace presentar al maestro José Antonio Álvarez Lobato, secretario general del Colegio Mexiquense. Saludamos y damos la bienvenida a los titulares y representantes de la red de colegios y centros públicos de investigación. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Luis Tamayo, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Jalisco, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, el Colegio de Sonora. Asimismo, a invitados especiales, servidores públicos estatales y municipales, a miembros de la Asamblea General de Asociados, de la Junta de Gobierno, expresidentes del Colegio mexiquense, miembros de la comunidad académica y administrativa, así como los medios de comunicación. Gracias a todos por su presencia. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor José Alejandro Vargas Castro, quien dirigirá unas palabras de bienvenida y realizará la exposición de motivos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor octavio Ernesto Monroy, yurrieta, subsecretario de Educación Básica, representante del señor secretario de Educación, sea usted bienvenida. Señores exgobernadores del Estado de México, el licenciado Alfredo Varanda García y maestro Ignacio Picharro Pagasa, es un honor contar con su presencia. El licenciado Javier García Diego Dantan, presidente del Colegio de México, su presencia es de suma importancia para nosotros, al igual que la de los titulares y representantes de los colegios y centros de investigación que hoy nos acompañan. Bienvenidas sean todas instituciones hermanas. Gracias. Agradezco la honorable presencia del señor rector de la Universidad Nacional del Estado de México. Muchas gracias. El colegio mexiquense, asociación civil. Agradezco la honorable presencia del licenciado José Gustavo Vargas Cruz, presidente municipal de Sina Cantepeca. Y agradezco la presencia de todos los miembros de la comunidad académica, estudiantil del Colegio Mexiquense. Agradezco la presencia de los señores expresidentes del Colegio Mexiquense. Muchas gracias, siempre es un honor sostener su presencia y su respaldo. Y agradezco también la presencia de quienes en su momento fueron parte de la Asamblea General de Asociados o miembros de la Junta de Gobierno. Realmente su presencia reviste y da lustre a este evento. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos los señores representantes de los medios de comunicación. Celebrar 25 años de vida institucional siempre es un gran motivo, una razón para abrirse a la sociedad, para marcaristos y para proyectarlos. En 1986, la visión y estatura intelectual de grandes hombres y mujeres hicieron posible la fundación del Colegio Mexiquense. El proyecto surgió y se concretó con la intervención visionaria de gobernadores como Alfredo Belmazo González y Alfredo Baranda García, aquí presente. A lo largo del tiempo, ese proyecto se consolidó y ha evolucionado de manera interesante. Hoy nos honra contar también con la presencia del maestro Ignacio Pichardo Pagasa, que además es miembro de la Junta de Gobierno. Su experiencia, conocimientos y visión han sido un gran aporte para la consolidación de nuestro Colegio. El apoyo de sus sucesores también se ha reflejado en la consolidación y avance del Colegio Mexiquense. Se ha dado nuestro reconocimiento para quienes desde la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal nos han brindado su apoyo y respaldo institucional. Hoy vivimos cambios vertiginosos, el trastocamiento paulatino del orden social en diferentes escalas, en lo local y en lo global. Hoy nos cuestionamos como sociedad, como individuos inmersos en un contexto cambiante, hacia dónde vamos, cuál es o cuál debe ser el camino y cómo podemos recorrerlo de la mejor manera. La responsabilidad social de colegios y centros de investigación como instancias de análisis perfección y propuesta es hoy imprescindible. Si queremos entender nuestra historia, si deseamos comprender el papel estratégico de nuestras ciudades para el desarrollo nacional, si nos interesa saber qué papel jugamos en el contexto de la globalización, cómo incide nuestra diversidad sociocultural en nuestras posibilidades de desarrollo, es fundamental impulsar el estudio, el conocimiento y la perspectiva de nuestra realidad y esa es nuestra esencia. Nuestro compromiso. Si ignoramos el pasado y obviamos el presente, con seguridad nuestro futuro no será el que deseamos, no será el que queremos para nuestros sucesores. De ahí la importancia, el valor de las ciencias sociales y de las humanidades, de las instituciones, que como los colegios y centros de investigación se encargan de analizarlas, de promover su enseñanza y construcción continua y construcción continua, de hacerlas útiles para nuestra sociedad. Por eso el día de hoy nos sentimos sumamente honrados con la asistencia de los miembros de la red de colegios y centros de investigación. Su presencia es el mejor respaldo en actos como este, en el que una institución consagrada a la investigación y a la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades, festeja 25 años de labor ininterrumpida y lo que eso significa. Compromiso con la ciencia, vocación para la docencia de posgrado y responsabilidad social. En ocasión de nuestro vigésimo quinto aniversario, entregaremos reconocimientos a quienes desde su fundación han aportado su trabajo, su vida, a nuestra institución. Nuestros galardonados son, por circunstancias fortuitas, una muestra clara de lo que ha sido la esencia del Colegio Mexiquense. Cada uno desde su trinchera, desempeñando con auténtica devoción sus funciones, han contribuido a la consolidación de nuestro hogar. Conciliano Contreras Quirós, jefe de mantenimiento, Anicasio Guadarrama, auxiliar contable en la coordinación de administración y finanzas, y Cresencio Romero, auxiliar de mantenimiento, han brindado un apoyo invaluable para la marcha y buen funcionamiento de nuestra institución. Muchas gracias por su dedicación y esfuerzo. La doctora María Teresa Jartín, expresidenta del Colegio Mexiquense, y actualmente investigadora de tiempo completo, ha sido un personaje emblemático de nuestra institución. Doctora, recibe usted nuestro cariño y reconocimiento. El profesor Omar Martínez de Gorbetta, presidente fundador del Colegio Mexiquense, su dedicación y trayectoria son, sin duda, muestra clara de su compromiso institucional y el reprendo del impulso inicial vio a nuestra fundación. Don Omar, reciba nuestro aspecto. Gracias. En este acto queremos reconocerles más que su antigüedad y permanencia en el colegio. Les reconocemos, su esfuerzo y sobre todo, su calidad humana y calidez social. Gente como ustedes construye e impulsa la historia viva de la que somos parte. A su valor, visión y fortaleza, se suman los esfuerzos, talento y trabajo de otros investigadores, trabajadores administrativos y alumnos que han hecho del Colegio Mexiquense un punto de referencia en el ámbito académico estatal, nacional y progresivamente internacional. Reconozco y aprecio el esfuerzo de quienes me antecedieron, los doctores Edgar Hernández, Carlos Quintana, Alfonso Iguacheta, María Teresa Caquín y Omar Martínez de Gorbetta. Su desempeño y labor han sido fundamentales en la conformación de esta institución y el posicionamiento social que les distingue. Es ministerio de conocer también la orientación y guía de quienes, desde la Asamblea General de Asociados o desde la Junta de Gobierno, han incidido en la construcción de este espacio, de esta comunidad. A las señoras y señoras exsecretarios de Educación, aquí presentes, muchísimas gracias, don Efraín Rojas Dávila, don Tomás Ruiz Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Y presidentas y presidentes municipales, destacados, intelectuales que han conformado nuestros órganos de gobierno, nuestro agradecimiento y consideración distinguida. Nuestra historia se construye en diferentes frentes. La investigación, generando conocimientos y confrontando la realidad. En las aulas, impartiendo clases o participando de ellas, profesor y alumno siguen siendo ese binomio que renueva esperanzas y amplía horizontes. A nuestros académicos les digo, su labor es esencial en estos tiempos. Necesitamos reflexionar y entender nuestro presente para tener la capacidad de incidir en la conformación de nuestro futuro. Se es investigador de una vez y para siempre. La búsqueda objetiva y metódica del conocimiento se convierte en forma de vida y filosofía personal. A ustedes les reconozco y les pido libertad de pensamiento y voz, responsabilidad en la acción y en la propuesta. Reconocemos también la callada labor de nuestros compañeros de mantenimiento, de los trabajadores administrativos que hacen que este engranaje funcione. A nuestros becarios y auxiliares de investigación, todos son importantes y a todos agradecemos su tesoro y entusiasmo. Hoy, a 25 años de la fundación del Colegio Mexiquense, los elevados propósitos que nos dieron origen han sido honrados con hechos. Más de 500 títulos publicados, el programa de maestría en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal, la única en su tipo a nivel nacional, el doctorado en ciencias sociales y la maestría en historia, cinco seminarios académicos de alta producción en investigaciones, la apertura de Casa Toluca y la organización de los encuentros académicos internacionales, nos muestran con hechos la consolidación que referimos. Sin embargo, entendemos que no es momento de contemplaciones ni de autocomplacencias. 25 años de trabajo constante nos dan las bases para tomar un mayor y renovado impulso. Nos trazamos nuevas metas y nos planteamos nuevos objetivos. Trabajamos sobre cuatro ejes definidos de manera consensuada entre nuestra comunidad. Investigación que trasciende, educación para el desarrollo, vinculación efectiva con la sociedad y fortalecimiento institucional. Nos cohesiona y nos impulsa un proyecto común y trascendente para seguir haciendo investigación, para buscar nuestra internacionalización y para corresponder con creces a la confianza y el apoyo de la sociedad mexicanca. Agradecemos mucho su presencia en este acto tan relevante para nuestra comunidad. Gracias por permitirnos hacerlos partícipes de esta celebración, de la conmemoración de 25 años de la creación de una institución honesta, comprometida y pujante. Gracias por celebrar con nosotros los 25 años del Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Acto seguido, se presentará el video conmemorativo del 25º aniversario del Colegio Mexiquense. El Colegio Mexiquense. Asociación Civil. 25 años. El paso del tiempo por el Colegio Mexiquense no le ha dejado intacto. Fundado en 1986, nací con la aspiración de convertirse en una institución de alto nivel. 25 años después, el colegio se define como una institución de excelencia académica dedicada a la investigación y a la docencia en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Definir cada una de las acciones emprendidas para consolidar el actual Colegio Mexiquense no es una tarea fácil. No ha sido observar globalmente los resultados. Hoy es posible detenerse a mirar cómo, cinco lustros después de su fundación, el colegio es dueño de una estructura finamente configurada en la que cada uno de sus integrantes cumple un papel específico y se inserta de manera precisa en el engranaje que permite la marcha de una institución que apunta siempre hacia la evolución y el desarrollo. Sin embargo, la búsqueda por la excelencia es constante. Hablar de la trascendencia y logros de una institución como esta sin reconocer lo que aún falta por hacer sería caer en un franco discurso demagógico discorde a los propósitos de crecimiento. Corresponde, entonces, a todos los involucrados con el desarrollo del colegio asumir una actitud autocrítica que permita solventar las carencias y subsanar las necesidades siempre en el ánimo de cumplir con los objetivos primigenios de la institución, el impulso a la investigación y a la docencia. En cinco seminarios académicos se establecen las líneas y temas que en las áreas de ciencias sociales y humanidades preocupan a los investigadores y en las cuales trabajan para proponer soluciones a los problemas inmediatos del entorno. El propósito es realizar un trabajo académico vinculado con la sociedad que proponga soluciones y sea referente de aquellos que inciden en la toma de decisiones de las comunidades. Desde líneas específicas de trabajo los investigadores del colegio desarrollan sus proyectos hasta convertirlos en investigación que trasciende. En términos de docencia se han realizado acciones que permiten el desarrollo docente. Actualmente la maestría en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal creada apenas un año después de la fundación del colegio es un programa único en el país que cuenta con el reconocimiento del programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT lo mismo que el doctorado en ciencias sociales con modalidad tutorial. Recientemente fue abierta la maestría en historia que ya se encuentra en busca del reconocimiento. Una de las preocupaciones permanentes de la comunidad del colegio es la vinculación con la sociedad. Por ello se han diseñado diversas estrategias para estrechar relaciones con los diferentes actores sociales. Una de ellas es la recién inaugurada Casa Toluca que por su ubicación en el centro de la ciudad facilita el acceso a los diferentes públicos interesados en las actividades académicas y culturales propuestas por el colegio. Cada una de las casi 500 publicaciones editadas por el colegio mexiquense es testigo de la dedicación ejercida por la planta de investigadores quienes con el paso del tiempo han consolidado sus proyectos. El intercambio de ideas y la reflexión son también ejercicios que se han procurado a través de los seminarios, las presentaciones de libros y las diversas actividades académicas realizadas en instituciones de educación superior donde se comparten la investigación de temas afines. Como resultado del trabajo sistemático de los investigadores y de la comunidad del colegio y en un marco de celebración por los 25 años se han organizado los Encuentros Académicos Internacionales 2011 actividades de alto nivel cuya realización establece un antecedente para su organización cada año. La comunidad que integra el colegio reconoce las acciones que dieron causa al prestigio internacional que actualmente reviste a la institución pero sabe que en nuestros días y ante los numerosos problemas que aquejan a la nación el esfuerzo es insuficiente. Es necesario asumir la exigencia de la sociedad y contribuir de manera específica y palpable al mejoramiento de las condiciones del Estado de México y del país. Retomar las experiencias y el aprendizaje que 25 años de crecimiento han legado para proyectar aún más el trabajo desarrollado y consolidarse como una institución capaz de generar y compartir el trabajo de investigación hacia realidades que lo requieran. Trabajar por la transformación positiva de la sociedad mexicana. En estos momentos nuestras autoridades harán entrega de reconocimientos para aquellas personas que han colaborado en el Colegio Mexiquense desde su fundación al día de hoy. Ellos son Silviano Contreras Quirós Anicasio Guadarrama Ciénaga Crescencio Romero Quirós María Teresa Jarquín Ortega Omar Martínez Leborreta. A continuación, de manera muy especial, se entregará un reconocimiento para el licenciado Alfredo Baranda García quien durante su gestión como titular del Ejecutivo Estatal apoyó e impulsó la creación del Colegio Mexiquense. Del mismo modo, se hace entrega de un reconocimiento al maestro Ignacio Pichardo Pagasa quien a través de su encomiable y destacada labor ha contribuido a la consolidación, desarrollo, crecimiento y prestigio de nuestra institución. Si me gustan tomar asiento, Es el momento de escuchar el mensaje del actuario Ernesto Monroy Yurrieta subsecretario de educación básica y normal en representación del licenciado Raimundo Martínez Carvajal secretario de educación del gobierno del Estado de México Muy buenas tardes tengan todos ustedes Quiero saludar con mucho aprecio al doctor Javier García Diego presidente del Colegio de México gracias por estar con nosotros doctor a los señores exgobernadores de nuestro Estado al licenciado Alfredo Baranda García y al licenciado Ignacio Pichardo Pagasa muchas gracias con el cariño y el afecto de la comunidad de nuestro Estado Saludo también con mucho aprecio al rector de la máxima casa de estudios de nuestro Estado al presidente municipal de Sinacantepec y a todos los miembros de la comunidad académica de este colegio mexiquense Permítanme en principio ofrecer una sentida disculpa por cuestiones de agenda no es posible que el secretario esté aquí está acompañando al gobernador en un evento que nos avisó hace un par de minutos que tenemos que intervenir entonces trataré de hilar algún par de ideas que después de lo que aquí ya hemos escuchado me parece que pudieran salir sobrando en principio un saludo respetuoso del señor gobernador del Estado del doctor Rubiel Ávila Villegas quien nos ha pedido expresarle a la comunidad del Colegio Mexiquense su beneplácito por esta celebración y permítanme comentar de manera muy breve que como dijera Heidegger una celebración siempre es un buen espacio para alguna reflexión y en este sentido me parece fundamental decir que recordar 25 años de trabajo en un espacio académico como el Colegio Mexiquense es siempre una buena oportunidad para entender que es en estos lugares en estos espacios en estos ejercicios en donde tenemos la oportunidad nosotros de reflexionar sobre lo que somos sobre lo que fuimos o quizá fundamentalmente basado en ello sobre lo que queremos ser y es por ello que celebrar 25 años del Colegio Mexiquense no solamente por los logros que aquí se han destacado representan la oportunidad sino quizá fundamentalmente por lo que está por venir porque a partir del estudio y del esfuerzo que hagamos como sociedad insisto en espacios como este colegio es como podremos nosotros los mexiquenses fundar de manera sólida una esperanza en mejores mañanas decía el filósofo Ayacuría y decía bien quizá pudiera haber especialistas en muchas partes del mundo que sepan mucho más de filosofía o de matemáticas o de algunas otras ciencias en el entorno de los espacios académicos del mundo sin embargo de nuestros problemas de nuestra realidad y de nuestra historia somos nosotros quienes tenemos la obligación de conocer a mayor profundidad estas áreas y me parece que en este ejercicio el Colegio Mexiquense lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y así como ha tenido la oportunidad de estudiar los problemas que nos aquejan la historia y las reflexiones de quienes quieren aportar a nuestro entorno de esa misma manera tenemos la oportunidad desde aquí de contribuir a la solución de la problemática que se nos presenta para insisto aspirar legítimamente a mejores mañanas por ello bien vale la pena seguir trabajando bien vale la pena que la comunidad académica del Colegio Mexiquense siga haciendo un esfuerzo en reflexión para que a partir de esta y basado en los pilares que ha marcado el gobernador de la educación como base fundamental de un futuro podamos ir construyendo el territorio mexiquense el Estado de México que queremos heredar a las generaciones que vienen después de nosotros esa es la grave responsabilidad que tenemos reflexionar estudiar ver nuestra historia conocer nuestra realidad y a partir de esta reflexión y de este estudio poder proyectarnos al futuro con la posibilidad insisto de generar mejores mañanas y es en estos lugares y en estos espacios en donde mejor podemos contribuir a esta construcción no podemos perdernos solamente en la solución de las condiciones urgentes que nos plantea el desarrollo tenemos que reflexionar para poder ver en el horizonte de lo importante aquellos rumbos y derroteros que tenemos que ir tomando para poder insisto generar las soluciones que nuestro tiempo nos demanda por ello muchas felicidades por estos primeros 25 años al colegio mexiquense pero muchas felicidades porque este se puede consolidar como lo ha hecho hasta ahora en un espacio de reflexión que nos permita ver con una renovada esperanza un mejor futuro para todos en nombre del gobernador Herubio Dávila muchas felicidades enhorabuena y que cumplamos muchos años más muchas gracias es así como concluimos la ceremonia del 25º aniversario del colegio mexiquense agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes el favor de su presencia invitándoles a pasar a los jardines ubicados en la parte posterior de esta institución para disfrutar de la comida que el colegio mexiquense les ofrece con motivo de este festejo muchísimas gracias gracias Gracias. Gracias.